¿Quieres que sabes? Qué bueno que estamos hablando. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, amor. Ya, yo hablé con tu papi lindo. ¿Verdad, papá? Está bien, papá. ¿Verdad? ¿Eh? Eh, está bien. Está bien, amor. Yo vengo mañana para acá, que tengo que hacer algo para Santiago. Oye, tiene que coger un chaval. A ver. Que te vaya bien. Ya tú sabes. Gracias. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que él sabe, amor? ¿Qué es lo que pasa con la mía? Ese novio que tiene. ¿Cómo así? El novio que tiene, que le ve cara de tigre. ¿Cómo qué sé yo? Mira, yo no sé qué está pasando con Angelina. Angelina, aquí viene. Yo le doy todo lo que necesita. Yo no sé en qué está pensando con ese chico que tiene. ¿Pero tú no has hablado con ella? No, yo no he hablado con ella, porque casi no tenemos comunicación, porque ella está haciendo oficio, está para la universidad. Y eso. Pero yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con ella, que me da pique verlo con él. No. ¿Sabes que ese tipo no es el tipo de ella? No, déjame eso a mí, déjame eso a mí. Oye, dale. ¿Cómo te gusta eso? Angelina. También. Angelina. Diga. Ven acá, mami. Ven acá, mami. Ven acá, mi amor. Siéntate ahí. Déjame hablar algo contigo. ¿Qué pasa? Mira, mami. Tú sabes que yo a ti te doy todo lo que necesitas aquí. Sí. Universidad. Todo lo que tú necesitas yo te lo doy. Tú nada más abres la boca y yo te digo toma. Aquí tú sabes que no te falta nada. Ahora háblame de un tipo que tú tienes ahí. Un piolín que es un... Oye, más prieto que un carbón. Más prieto. Dime de ese tipo. Oye, a mí no me da buen espíritu. Pero él me quiere, me ama y me trata bien. ¿Que él te quiere? Sí, me trata súper bien. ¿Tú estás segura que ahí te quiere? Pero conócelo. Oye, me lo que te voy a decir. Yo no quiero ese tipo a ti. Yo lo voy a traer para que tú lo conozcas. No me lo traigas que yo aquí no lo voy a aceptar. Yo aquí no lo quiero a él. Ya tú sabes, yo no lo quiero aquí. No lo traigas para acá que yo aquí no lo quiero. Y menos si es prieto. Ya tú sabes. Hola. Hola a usted. Aquí me preocupa. ¿Y por qué? No, porque papá mío no quiere aceptar a Piolín allá conmigo. Es que Piolín no es en la calle a fuego. ¿Cómo hace? No, Piolín está tranquilo. No, no sabe. No sé ni qué hacer. ¡Qué problema! Hey, ¿qué es Piolín? ¿Qué es Piolín del mundo? Tranquilo, mamá. Hola, mi mamá. ¿Y tú, mamá? ¿Qué tú haces para acá? Oye, yo te quería decir algo. ¿Qué? Mi papá no quiere aceptar a ti. ¿Cómo que no? Tranquila, ¿es que tú vas a hablar con él? No, no, no. Si no, no, yo lo entiendo porque ahí te quiere ver bien a ti. Yo voy a hablar con él, tranquilo, muchacho. Mi amor. Dale, llega. Yo voy a llegar a su casa ahora. Mira, yo me voy. A ver, dale, llega. ¿Qué piolín más con mi suegro? Por ahí, tú engañona. Tú vas a ver qué lindo. Tú vas a ver qué lindo. Qué madre. Tú vas a cruzar. Si papá cree que yo voy a citar a la chamaquita en banda, está loco. Ojalá que esté solo ya que lo voy a poner claro. El suegro. ¿Suegro de qué? ¿Suegro de qué? Dime. Yo vine a hablar con usted. Dígame. Su hija está enamorado de mí. Pero yo no quiero esa relación. Tranquilo. Tú sabes que soy yo, ¿verdad? Óyeme, yo. Oye lo que hay. Tu hija me gusta. Me viene a amenazar a mi casa también. Papá, tú no sabes quién yo soy. Pero qué? ¿Qué con eso? Oye, esto va a tener que ser por la buena o por la mala. Ajá. Para que esté claro. ¿O qué tú quieres? Que te dé problema. ¿Eh? ¿Quieres pensar? Sí, es bueno que están hablando. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, amor. Ya, yo hablé con tu papi lindo. ¿Verdad, papi? Está bien, papi. ¿Verdad? ¿Eh? Está bien. Está bien, amor. Yo vengo mañana para acá que tengo que hacer algo para Santiago. Sí, amor. Oye, tienes que coger un suave, papá. Para que tú vayas bien. Ya tú sabes. Mi casa también me amenaza.